¡Vamos allá, Richie! ¡Dale! 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 Yo me acuerdo tarde por ti Yo me acuerdo tarde por ti Me van a dar un día yo una puñada en la calle Si te llevara de mis consejos No lloraría como tú lloras Me haría como lloras Y te viera despreciado Como te pamientas ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡Vamos allá! Más que esto en el huerto Yo estoy pasando Yo estoy pasando Yo estoy pasando Que estas son las ganancias Que todo está ganando ¡Vamos allá! 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 Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Y Sandy contando esas hojas caí Yo procuro cansarte Pero llego a la noche apenas sin fin ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y al ver nuestra casa tan sol y callada Yo no se lo haría Y lo haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú conmigo Lo haría por no vivir Por no seguir así perdido Yo procuro olvidarte Siguiendo esa ruta del pájaro en ir Y procuro alejarme Y procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisí Y yo me enredo en amor Sin ganas ni fuerza por ver si te olvido Si yo procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Y Sandy contando esas hojas caí Y yo procuro hasta cansarte Pero llego a la noche apenas sin fin Y al ver nuestra casa tan sol y callada Yo no se lo haría Y lo haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú conmigo Lo haría por no vivir así Por no salir así perdido Lo haría por no vivir así Y 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 lo haría por no vivir así Que lleve Barcelona y Cartagena, que viva Madrid, que en la ponte Que lleve Barcelona y Cartagena, que viva Madrid, que en la ponte Que lleve Barcelona y Cartagena Tengo que poner Que lleve Barcelona y Cartagena Que lleve Barcelona y Cartagena Que lleve Barcelona y Cartagena No sé por qué será No sé por qué será Tanto como me quería Que lleve Barcelona y Cartagena Que lleve Barcelona y Cartagena Que lleve Barcelona y Cartagena Que lleve buscar Que lleve Barcelona Que lleve Barcelona y Cartagena Y Cartagena Te lleve Barcelona y Cartagena Que le avisa la tierra se va a comer y todo lo que me pasa y todo lo que me pasa lo que yo no vi a ver como yo solo pensaba y todo lo que me pasa 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 desde que él muera por dos desde que él muera y tu majestu aborrece Es un desierto de arena, pena, que no sabe a dónde van, hay pena, 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 hay pena. Por donde quiera que vayas, si llevas lo prometido, ya me llevas mi pedazas, que vayas lo prometido, ya me llevas mi pedazas, que vayas lo prometido, ya me llevas mi pedazas, Lloraba un ciervo, mi alma, lloraba un ciervo. Lloraba un ciervo, debajo de una delfa, lloraba un ciervo, no podía ver a la vida en mi alma porque era ciego. Yo que pasaba, yo que pasaba, me puse mi meganza, mi alma, ya no lloraba. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Ay, dormía un jardinero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso sí que es toread Que los ángeles del cielo Cambian gloria por Romero Por un pase natural Mira, mira si curro es tolero Mira si curro es tolero Que dispensarse a Sevilla Huelen las calles a Romero Es inútil que tu que dejar de quederte Porque yo no puedo Que tu que tuviste un amor Ay, que no me digas tú Que yo quiero ya perderte Ay, que no me quieras Que tu que matar corazón Ay, que yo que diera Que tu que tono un ricordante Que yo que yo que yo que diera Que tu que tono ser de ti Ay, pero querrías Que tu que te quites Y te quiero Yo te di mi cariño Que tu que te quito Toma que toma, toma, toma que toma Gracias. 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 Para que nadie, 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 nadie se lleve a nada Ya lloré, ya recé y yo no puedo resolver mi problema Si tengo que vivir, también me tengo que morir entonces Esta vida es un pleno Vaya Escribir el poeta El amor que sentía Más cuando vio que la gente del amor se reía Entonces lloró, el poeta lloró Y el poeta lloró Más cuando vio que la gente la belleza olvidaba Entonces lloró, el poeta lloró El poeta lloró, el poeta lloró Nadie mira allá al cielo, poco importa el amor En este mundo de orgullo y donde todo es rencor Entonces lloró, el poeta lloró El poeta lloró El poeta lloró Lloró y el poeta lloró Y el poeta lloró Lloró, lloró Y este poeta lloró Y entonces lloró Lloró, lloró este poeta, lloró, y entonces lloró, 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 lloró Y ese poeta lloró, ese poeta, y ese poeta lloró Porque lloró, 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 ese poeta lloró Porque entonces lloró y el poeta lloró, y el poeta lloró, lloró Qué barbaridad, mira, qué barbaridad, como no sabía querer, que no sabía de aconsejar. Lo dice una mil veces, yo te lo dije a ti una mil veces, te quiero porque te quiero, me va a ganar. Hay nadie oye las campanas y yo las odio y las entiendo, yo voy bestia de novia con un anillo nerdeo, porque más ya no me casó, que la iglesia desdileció. Ay, dime, dime mi vida por qué nos llamas. Ay, dime, dime mi vida por qué no vienes, dime, ay, dime mi vida por qué me da. Volver a mi maridiera, volver a mi maridiera, un reízo de la mano que te va a matar. Vámona. Vámona. Ay, bésame los labios como tú sabes hacerlos Ama dulcemente y acaríciame mi pelo Yo te prometo darte la felicidad completa Y a través de tu muerte escribiré tu nombre en letra No, 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 no... Ya conocí en la playa Ay, cuando llegó la tarde Aquella gitana con los ojos negros Se llamaba chacera Tenía la piel morena Tenía los ojos grandes Volvió la cabeza a mi somigrante Oh, dale Dame Torito a ti te va a pillar Y el toro te va a pillar Como a ti te coja el toro que lluvias de una vez gracia Porque mi guitarra está Ay, completamente enamorada de ti Ay, sobre mi pesión Lací sintiendo la tía Y el toro te viene hablando Cámaras 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 Esta no me tiene loca Que me ha botado Ay que yo me pongo en tu puerta Ay bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Ay bésame, bésame mucho Que tengo miedo a mi vida Ay al pocito yo voy por agua Y no debo sogar Con la trenza de pelo Alcanza y me sobra Sofita, noquita, noquita, noquita Y no, la, la, la Y no, la, 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 la Pero carpintero, cuando construyas tu casa, pongas marco en tu puerta, ni postigo en tu ventana. Quisiera estar de noche, cuando la luna se ha grabado, que contempla tus cabellos, revuertos en mi almohada. Ay, qué penita más grande, ni soltera, ni viuda. Ay, te quiero, te quiero, vida mía. Ay, yo te quiero, te quiero, vida mía. Ay, yo te quiero, vida mía. Ay, vida mía, vida mía. Te quiero, te quiero, vida mía. Hola. Hola. Ay, yo no sé lo que tiene mares, las florecitas del campo santo. Florecitas del campo santo, que cuando la mueve el aire, parece que están llorando. Amanecí otra vez, te has sido olvidado. Y me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tu boca, ay, con mis besos, y así pasaron muchas, muchas, muchas horas. Ay, yo te hago la puñeta, con un sordadito a caballo. Y me querías decir, no sé qué es lo que tiene mares. Un sordadito a caballo, sacando la valloneta. Viviendo por las tres rosas que ayer Por las tres rosas que ayer Vamos allá Hay salero de España, salero Chiquilla, chiquilla, chiquilla Que derraman los toreros cuando juegan a morir Ay salero no tiene la vieja Con la cara de una meja y en el mon de una leja Ay salero, ala, ala, ala Mira, chiquilla, chiquilla Ay salero, ala, ala, ala A la, ala, 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 ala A la, ala A la, ala Alla Si yo habré nacido en Marte Si yo habré nacido en Marte Porque esta desgracia mía me coge por tu alma Deja, ven, quita perro Me está haciendo pasar Y el mundo a todos los días Te tengo yo que poner Te tengo yo que poner Que con solo una mire Y el mundo a todos los días Te tengo yo que poner Con tu almazo bergandini Como carribe a la flor Y el mundo a todos los días 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 Yo te he dicho nada Yo no Nunca te digo nada Pero el día que yo te cojo algo caído te dejo a ti Que yo me salí Que a la calle me salí Y nadie razón me daba Yo me quisiéramos Que yo me salí 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 Que yo me salí